Un menor de 10 años es la nueva víctima por dengue en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Así lo informó este viernes el jefe de emergencias de esa ciudad, Alexis Mesa, quien detalló que el menor llegó de San Francisco de Yojoa Cortés. Agregó que el paciente pediátrico llegó a un estado crítico, por lo que fue ingresado a la sala de unidad de cuidados intensivos, pero por su cuadro complejo no se le pudo salvar la vida. El alcalde nos reveló que actualmente hay 62 pacientes ingresados con dengue en ese hospital del norte del país. Igualmente citó que se reportan 27 fallecidos por la enfermedad de este centro o en ese centro asistencial, además de que existen 16 menores y 11 adultos. Ya son 60 las muertes por dengue que se contabilizan además en todo el territorio nacional. ¡Gracias!